Parece que tú te llevaste conmigo, mi luto también Procuro otras calles, pero siempre llego a las mismas de ayer No hay nada que logre, borrarte el minuto de mi vida Tengo tantos hielos, pero soy una ave perdida Extrañándote, solo vivo extrañando tus besos y tu mirada así Extrañándote, me quedé desde un día que te fuiste Solo extrañándote Extrañándote, solo vivo extrañándote, solo vivo extrañando tus besos y tu mirada así Extrañándote, solo vivo extrañándote, solo vivo extrañándote, solo vivo extrañándote No hay nada que logre, borrarte el minuto de mi vida Tengo tantos hielos, pero soy una ave perdida Extrañándote, solo vivo extrañándote, solo vivo extrañándote, solo vivo extrañando tus besos y tu mirada así Extrañándote, solo vivo extrañándote, extrañándote, me quedé desde un día que te fuiste Solo extrañándote, extrañándote, me quedé desde un día que te fuiste La persona es una pelea de tu mirada así